Bienvenidos, ahora venimos a acercarle una hermosa propuesta de parte de la empresa de turismo Tunkelen. Matías, quien les habla, le queremos contar un poquito de cómo recorrer, conocer, visitar lo que es esta provincia tan linda y nuestra que lo que es todo Córdoba. Tenemos muchas salidas ahora en la temporada media baja, en la cual hay muchas promociones para poder salir a pasear, invitándolos con programas cortitos para poder disfrutar, descansar, recorrer, conocer. Tenemos varias propuestas como lo es, por ejemplo, un destino muy cerquita de acá que es la localidad de Santa Rosa, Villa General Belgrano, con propuestas de dos o tres noches que la estamos realizando con un sistema de pensión completa en todo el mes de marzo y abril. Con propuestas muy, muy importantes a la hora del recorrido, ya que muchos toman esta opción para poder ir a visitar la cumbrecita, lo que es este pueblo peatonal tan bonito y tan pintoresco que tenemos dentro de la provincia de Córdoba. Otro de los lugares también elegidos es la localidad de Mina Clavero, lo que es este hermoso lugar para poder, tras las sierras, que es tan lindo, poderlo visitar con también programas de dos, tres y cuatro noches con pensión completa en diferentes hotelerías, como es, por ahí, trabajamos mucho con el Hotel La Rueda, un hotel que se encuentra sobre la peatonal, que tiene en su parte de atrás del hotel una bajada al río, una hermosa pileta. Y si no, también a quien le gusta por ahí disfrutar más de lo que es la parte del spa, estamos trabajando con el Hotel Rossetti Spa, en donde podemos disfrutar unos hermosos días con una vista a la sierra en esta hotelería que tiene hidromasajes, sauna, ducha escocesa, sauna seco, sauna húmedo. La verdad, poder aprovecharlo vale mucho, mucho la pena. Todo en el mes de marzo estamos saliendo por dos, tres y cuatro noches en este tipo de programas. Otro de los destinos también, que por ahí seguimos nombrando dentro de lo que es esta hermosa provincia, es el tan conocido y tan popular Villa Carlos Paz, en el cual por ahí también tenemos programas de tres y cuatro noches, con pensión completa, en hotelería céntrica, con un servicio de gastronomía excelente, muy cerquita de la peatonal, la gente puede aprovechar de las obras de teatro, que tan popular ha sido hoy y tan exitoso ha sido nuestra Villa, con respecto a lo que es las obras teatrales, que gran cantidad de ellas van a estar durante todo el mes de marzo, y en el cual queremos invitarlos, tenemos salidas en marzo y en abril. Casi todos los días tenemos grupos que están saliendo a disfrutar, en este hotel que es el Hotel Continental y el Hotel Continental Plaza, en donde están a tan solo 150 y 250 metros de lo que es la peatonal General Paz en esta hermosa Villa. Poder disfrutar de todo esto, también tenemos salidas que dentro de los mismos recorridos hacemos en la localidad de La Falda, en donde por ahí a quien le gusta un poquito meterse un poquito más dentro de lo que es este Valle de Punilla. Tenemos La Falda, esta ciudad del tango, podríamos decirle, en donde podemos llegar a visitar esa hermosa Avenida Edén, ese famoso hotel, por ahí va a ser un gran recorrido dentro de lo que es esta localidad, muy muy bonita, también con programas de tres y cuatro noches, con muy muy buenas promociones. Y por último, invitarlos durante todo el mes de marzo y abril, y mayo inclusive, tenemos salidas casi semanales a quien quiera disfrutar de un destino por ahí que hace muchos años era uno de los puntos turísticos más importantes dentro de lo que era Córdoba. Obviamente por una inundación, por ahí tuvo varias problemáticas, en el cual hoy está reflotando el turismo, y va a gran escala en donde se ha inaugurado un hotel que es uno de los hoteles más renombrados dentro de lo que es la provincia de Córdoba, que es Mar Chiquita, Miramar, el famoso Hotel Anzenus Spa, es un hotel casino spa, en el cual estamos disfrutando de tres y dos días dentro de lo que es este hotel, a un precio muy bueno para el que le guste, por ahí disfrutar de relajarse con una hermosa vista a la mar, en la cual podemos disfrutarlo y aprovechar esta hotelería, un hotel, como bien dijimos, casino spa, con piletas exteriores, interiores, sauna seco, sauna húmedo, hidromasajes, con muchos tratamientos y recorrer esta localidad que la verdad que es muy pintoresca más allá de la gran historia que tiene con respecto a todo lo sucedido en este punto. Muchísimas gracias por su atención, esperamos poder hacer que conozcan mucho más esta hermosa provincia de Córdoba y los esperamos en la calle General Paz, 13 y 9, en nuestras oficinas, para poder atenderlos y si no llamar y por ahí organizar una cita, corroborar a los teléfonos 462-6162. Los esperamos en las oficinas de Tunkelen, Aventura y Turismo, y agradecemos también el espacio que nos brinda Marisa Kazan en su programa. Muchísimas gracias.